Cuando usted diga maestro Poemía juvenil Al regreo de gris De un tiempo ya pasado En donde en un desván Desnuda como el sol Posabas para mí Y yo con devoción Pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer A veces sin comer Y siempre sin dormir La boemia La boemia Era una flor De nuestra edad La boemia La boemia Era el amor Felicidad Recuerdo en aquel bar La mesa del café Feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria a conseguir Y cuando algún pintor Hallaba un comprador Y un lienzo se vendía Solíamos gritar Con él ir a pasear Alegras por París La boemia La boemia La boemia La boemia La boemia La boemia Yo junto a ti Podré Triunfar Teníamos salud Sonrisa y juventud Y nada en el bolsillo Con frío y con calor El mismo buen humor Brillaba en nuestro ser Luchando siempre igual Con hombre Con hombre hasta el final Hacíamos castillos Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfallecer La boemia La boemia Era mirar Al amanecer La boemia La boemia Era soñar Con mi querer Hoy regresé a París Crucé la nubla gris Y lo encontré cambiado Las vidas Ya no están Ni suben Ni se van Doradas de pasión Soñando como ayer Ronde el cual pito azul Mas ya lo han derrumbado Y ocupa su lugar Un frío Un gran hotel Que nos oculta el sol La boemia La boemia Que yo vi ti La luz Perdió La boemia La boemia Era una flor Y al fin Murió Sia la letto La boia La goia ¡Gracias! ¡Muchas gracias, un honor compartir escenario contigo!